Cerca de 200 profesionales del Departamento de Salud Clínico Malvarrosa de Valencia se han dado cita en las Jornadas Científicas de Enfermería. Compartir experiencias y conocimientos de profesionales, profesionales que no se forman desde muy pocos años, sino que llevan muchos, muchos años trabajando y tienen una gran capacidad de conocimientos adquiridos, muy interesantes que se pueden plasmar en estas jornadas. Unas jornadas que sirven para dar a conocer el trabajo de investigación que se realiza en el departamento, pero no solo entre compañeros, también de cara a la Administración. Los que estamos en los departamentos somos conscientes del trabajo que se realiza a nivel de enfermería, pues evidentemente contra mayor repercusión, pues por supuesto que tratamos de que la enfermería tenga todavía más el reconocimiento que se merece, porque evidentemente está demostrado que somos una pieza fundamental en el modelo sanitario. Una de esas iniciativas que se ha puesto en marcha en el departamento es la creación de un DVD sobre instrumentalización. Es un trabajo grupal de enfermería, porque estés exclusivamente de enfermería. Existen muchos manuales de instrumentación escritos, en los que te describen lo que necesitas, las técnicas, todo. Pero en enfermería necesitas verlo, necesitas ver cómo se monta un aparataje, cómo se monta el instrumental. Y eso, si no es en DVD, si no es con imágenes, no se podía conseguir. Y en técnicas complejas es más difícil. Por eso fue la necesidad de crear los manuales. La calidad de vida de las mujeres en tratamiento de quimioterapia contra el cáncer de mama, la seguridad en el quirófano, el código infarto o la prevención de las úlceras por presión, han sido otros de los campos que se han abordado. Son miembros de la comisión CATIC, del departamento, de la CATIC, del Hospital Clínico Hospital Mar Barrosa, en el tema de difusión de esta guía y la primera parte relacionada en la prevención de las úlceras, que es una parte fundamental para luego el cuidado. La guía ya la conocen, pero lo que queremos ahora es trabajarla. Trabajarla para unificar criterios, unificar métodos de cura, tratamientos y homogeneizar un poco toda la variabilidad que hay en este tema en estos momentos. Y, por supuesto, en el centro de cada investigación e innovación se encuentra el paciente y la continuidad asistencial. El objetivo justamente de la gestión de casos, que el paciente no se quede suelto por el sistema, que tenga una continuidad cada vez que cambia de ámbito, tanto hospitalario como en primaria. Los pacientes están encantados de que después de salir del hospital alguien vaya a ver qué pasa y a continuación ya le presentes el equipo y el equipo continúa. Y los datos avalan su labor con una disminución de ingresos y de visitas a urgencias por parte de pacientes crónicos y polimedicados a los que atienden.